... ...amor y pubertad, explosiva combinación... ...cóctel Molotov... ...amor y pubertad, de Marcelo de Punto Ferrer... ...amor y pubertad, más allá de la ventana, el trigal... ...con sus nostalgias de premocedad... ...el viento enmece las espigas y olas amarillas... ...van y vienen con sincronizado desdén... ...las bajosas cabezas de los espantapájaros... ...como puntos de I... ...asoman imperturbable su eterno silencio... ...un metal imita mi queja... ...preso del molino que debe su vitalidad al viento... ...alguien lo puso ahí hace tiempo al quitarlo de un yelmo... ...la ventana da a un huerto en torno a un sauce... ...donde en desveladas noches de reposados aires... ...iban mis padres a abanicarse... ...tras el banco bajo el sauce... ...el portal que da a la calle... ...hay voces tras la cerca rememorando romance... ...vereda abajo, los matorrales... ...de un espantapájaros era amigo... ...y junto a él pasaba mis horas de niño... ...abstraído... ...él me conversaba con sus brazos extendidos... ...dándome consuelo hasta haberme dormido... ...mi empajado amigo... ...la tarde de aquel domingo... ...rumbeaba junto a mí por la hondonada de los olivos... ...domingo verde de olivos y mar... ...ojeada fugaz que en un remanso del alma hubo de anidar... ...cuando sus ojos de Jade dispuseme a mirar... ...y cobró vida la huella tras el portal... ...y calle abajo... ...cobró vida también el matorral... ...como el molino que ama al viento aunque esmerile su cuerpo... ...amo a la profana del paso procaz... ...que se llevó mi puericia para siempre jamás... ...y de Jade fueron los paisajes de mi ventana hacia el trigal... ...y la cerca a la calle... ...umbral del cielo al verla llegar... ...de pronto era un pez en su colosal mar... ...de pronto ahogado en un charco junto al ventanal... ...de pronto apabullando los jaramagos del matorral... ...de pronto invisible a su dulce mirar... ...niñez frugal que partió de sus labios con el rumo incierto del amor fugaz... ...pero anillado de escamas como un pez de mar... ...sigo preso en su mirada que a veces vuelve... ...otras se va... ...teje se va... ...cástrofe de sal y calmación... ...en la que después parece ser muy bom... ...a la estamen las a los matorrales es un общем pas préalable...